Real Madrid-Manchester City, partido de la temporada, toca previa lógicamente, así que quédate que vamos a ver por dónde le podemos meter mano a este City de Haaland, no de Guardiola. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, vídeo en el que vamos a hablar de cómo podemos superar a este ogro que es el Manchester City, donde pueden estar las claves para ganar al Manchester City, que con la llegada del otro ogro del equipo que es Erling Haaland, bueno, pues ha modificado un poquito el estilo, por eso me gusta a mí decirlo el City de Erling Haaland, porque Guardiola, que era un entrenador muy fiel a su estilo, pues ha modificado ciertas cosas, ha mejorado, el equipo está claro que ha mejorado, en todos los que dicen los defensores de Guardiola, que el Guardiola lo que ha hecho es mejorar, sí, pero ha cambiado su estilo, lógicamente, pero el equipo es verdad que ha mejorado, tiene nuevas variantes a la hora de atacar, a la hora de defender también, y es un equipo mucho más competitivo de lo que era el año pasado. Un City que juega con un 4-1-4-1, podríamos decir, aunque sí es verdad que en ataque a veces Stone se mete con Rodri al lado, y podría, sería un 3-2-4-1, bueno, varía mucho el esquema dentro del terreno juego el City, pero bueno, vamos a tomar como base el 4-1-4-1, con cuatro centrales, que suelen ser Ake por la izquierda, Akanji por la derecha, los dos centrales son Stones y Rubén Díaz, Rodri de pivote y luego los cuatro media puntas, por decirlo de alguna forma, que serían Grealish por la izquierda, Bernardo Silva por la derecha y Gundogan y De Bruyne por el centro y arriba el gigante noruego Erling Haaland. Es verdad que Ake parece que tiene alguna molestia, es duda, yo creo que si Ake no juega meterá a Akanji por la izquierda y pondrá a Walker de lateral derecho, pero bueno, no va a variar mucho el sistema, es un equipo que juega a lo que jugaba el año pasado, toque, movimiento del balón, asociación, superioridad, al contrario en lo que es la distribución, eso sigue manteniendo el oro, pero dentro de lo que es los 90 minutos, igual antes eran 90 minutos jugaba esto, y ahora en cambio esos minutos de posesión se han reducido y incorpora nuevas formas de jugar, como os he dicho antes. Una de ellas es el contragolpe, balón largo a Haaland, Haaland controla, espera que vengan De Bruyne, Bernardo Silva, Grizzlies, etc. cede el balón y se va al ataque y espera a que sus compañeros le pasen y remata y gol. O ellos mismos, tanto Grizzlies como Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, son jugadores con mucho gol, por lo tanto tiene 5 atacantes con mucho gol. Luego también ha incorporado el bloque medio que le ayuda a defender, le ayuda a saber sufrir en momentos en los que está pasándolo mal, como pasó contra el Bayern, hubo momentos que lo pasó mal, no le costó nada hacer un bloque medio y utilizar esa contra que os he hablado antes para, con más huecos, ser más letal. ¿Dónde pueden estar las claves? Bueno, vamos a ver primero un poquito el once inicial que puede sacar Ancelotti, yo creo que va a hacer alguna variación con respecto a la Copa, creo que Nacho puede salir en lateral izquierdo, ya que me parece a mí que Camavinga va a jugar de pivote, porque ahora luego os comento, Camavinga es clave para mí en el pivote, sería clave, es un jugador que va a ser clave. Y luego creo que Rodrigo puede ir al banquillo como plan B y meter a Valverde arriba, ya que Ancelotti en esto me baso, ya que Ancelotti ayer en rueda de prensa dijo que Modric iba a jugar, y saliendo Kroos en rueda de prensa sabemos que uno cuando sale en la rueda de prensa previa es señal de que va a jugar titular, así que, bueno, aparte tengo claro de que si tenía duda de que Modric jugase titular, pero si juega Modric titular Kroos también va a jugar titular, eso lo tengo claro. Por lo tanto el equipo que saque mañana Ancelotti yo creo que puede ser Courtois, Carvajal por la derecha, Nacho por la izquierda, Rudiger y Alaba de centrales, centro campo Camavinga, Kroos, Modric, y arriba por la izquierda Vinicius, por la derecha Valverde y en el centro Benzema. ¿Por qué creo que puede ser clave Camavinga en ese centro? Bueno, porque yo creo que la clave principal de este equipo es, tienes varias formas para atacar al City, una es quitándole la posesión, que va a ser difícil, quitarle la posesión, me refiero, que baje el City del 40% es prácticamente imposible, por lo tanto es una tarea muy difícil y que tampoco te va a librar de que tenga ocasiones, porque con un 40-50% ya tiene las ocasiones suficientes para generarte un gol. Otra de las claves es no conseguir que le abastezcan balones a Haaland y teniendo jugadores como Bernardo Silva, como os he dicho antes, Wondogan, De Bruyne, pues tienen mucha afluencia de balones hacia el noruego y la tercera clave es cortarle el riego ante el balón al noruego. Cortarle el riego es que no consiga recibir el noruego, para eso es clave que tanto Alaba como Rudiger se cierren al noruego, se peguen al noruego, hagan una especie de bocadillo y no consigan que el noruego se dé la vuelta fácilmente, pero para ello necesitan a alguien que le robe el balón una vez que el noruego intente controlar, ya que la anticipación sería un error grave contra Haaland, como alguno de los centrales vaya a anticiparse, puede ser una cagada bastante gorda, como salga mal, y ahí la clave está Kamavinga. Kamavinga tiene que arrimarse a los centrales cuando Haaland reciba el balón para robarle y ahí para mí está la clave, porque más que igual cortar el riego de los jugadores, de los compañeros de Haaland a Haaland, igual hay que cortar el riego de Haaland a sus compañeros. Si evitamos esto, evitamos las contras, como os he dicho, ya que Haaland, como vimos contra el Bayern, esa jugada típica de controlar el balón, bajar, aguantar un poquito a que suban sus compañeros y pasar el balón, si no cortas la jugada en ese momento estás perdido, así que ahí puede ser la clave de Kamavinga, como os digo, ayudar a los centrales a robarle el balón a Haaland. Y luego también creo que Valverde puede ser... Bueno, antes quiero terminar con Kamavinga, eso es. Kamavinga también nos ayuda, aparte defensivamente, en esas jugadas que hace Kamavinga, de superar líneas que hace perfectamente, es el que mejor lo hace de la plantilla junto con Modric, es un jugador que ayuda también a sacar el balón muy bien, que tanto Alaba como Modric como Kroos van a ayudar en ello, y teniendo un jugador como Kamavinga, que le das al balón y se da la vuelta muy fácil, supera líneas muy fácil, pues va a ayudar mucho en la salida al balón, y una vez que al City le superas esa primera línea de presión, queda prácticamente desnudo. El otro clave es Valverde, para mí va a ser también un jugador fundamental, en esas ayudas a Carvajal con Grizzlies, más luego su largo recorrido, ese box to box que es Valverde, pues el largo recorrido que tiene, tanto bajar abajo como subir arriba, romper líneas también como hace Kamavinga, lo hace como nadie también Valverde, y por esa banda derecha Grizzlies no va a defender, es un jugador que le cuesta mucho defender a Grizzlies, y ahí puedes generar ese ataque, ese peligro. ¿Qué haces generando el ataque y el peligro por la banda de Valverde? Puede que tenga menos ayudas Vinicius, menos, perdón, vigilancias Vinicius por su banda. Lógicamente sabemos lo importante que va a ser Vinicius, en el uno contra uno va a tener que, el defensor va a tener que recibir ayudas, como vaya, bien sea Stone o a Canje el que esté, perdón, Walker o a Canje el que esté, como le dejen solo, lo va a fundir, como ha hecho con otros defensores, por lo tanto va a necesitar ayudas, por lo tanto si tiene dos jugadores Vinicius encima, y por la otra banda está Valverde generando peligro, generamos una superioridad. Para esto quien también es fundamental, Benzema. Necesitamos a un buen Benzema, no al Benzema del año pasado, tampoco hace falta esa versión, pero un Benzema que ayude en la salida, un Benzema que genere peligro por el centro, ya tienes a la defensa del City, vigilando a tres, Valverde, Vinicius y Benzema, que te van a generar mucho peligro, y por lo tanto van a desarbolar a la defensa del City. Para mí estas son las claves, estos son los fundamentales conceptos que tenemos que tener claro, cortarle a Haaland, no solo que nos reciba, sino que más que llegue el riego a él, sino que no riegue a sus compañeros de balones, y luego por supuesto que Valverde genere peligro por esa banda derecha, que genere superioridad, metiéndose Benzema, por ejemplo ayudándole, que el City tenga que vigilar también esa banda izquierda del City, para que Vinicius tenga más libertad, porque si el único ataque que tenemos Vinicius, vamos a ser muy previsibles, y nos van a tapar el ataque fácilmente. Así que nada, vamos a ver cómo se da el partido, vamos a ver cómo estamos, y por supuesto darle toda la fuerza al equipo, apoyarle, los que vais al campo a apoyarle, por supuesto que hoy va a ser una noche mágica. Nada más, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, y a la Madrid, un abrazo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!